A esta hora me acompaña Humberto Ramírez, él es el presidente de la línea Félix Román Duque, hoy celebrando el 60 aniversario, una empresa que le viene brindando servicio de transporte público a todo el Valle del Mocotíes. Su apreciación, hoy como presidente le ha tocado asumir esta responsabilidad. ¿Cómo se encuentra hoy día la empresa de la línea Félix Román Duque, prestando el servicio a todo el Valle del Mocotíes? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de podernos expresar ante este prestigioso medio, a través de este prestigioso medio. Bueno, desde la línea Félix Román Duque es muy contento, de verdad, por el día de hoy está arribando a 60 años. 60 años que se dice muy fácil, una cifra que muchos pudiesen pensar que es muy corta, pero hay que ver cuánto camino se ha recorrido durante 60 años, una fecha que, bueno, festejamos nosotros desde esta organización, todo el esfuerzo también que realizaron las personas que nos antecedieron, que estuvieron ahí también al frente de esta institución, que pertenecieron a la organización como tal. Y bueno, nada, batallando diariamente, fuertemente, sin número de circunstancias que, bueno, cada vez es más cuesta arriba prestar el servicio. Pero ahí vamos, estamos abocados a ofrecerle al Valle del Mocotí un servicio de calidad, oportuno, eficiente, como les digo, o sea, con muchos contratiempos, el tema de la realidad, el tema del combustible principalmente, pero bueno, nada, igual festejando estos 60 aniversarios que nos llenan de orgullo y que, bueno, a quienes hemos definido a la organización como nuestra, los celebramos de verdad con la frente muy alto, muy agradecidos con el pueblo sedeño y con los pueblos vecinos, bueno, por el apoyo y por estar siempre ahí, pues, consecuente, haciendo uso del servicio de transporte que ofrecemos como organización. ¿Actividades para celebrar este 60 aniversario? Bueno, el día de hoy tenemos previsto realizar una escuaristía para darle gracias primeramente a la Virgen de las Mercedes y al Santo Niño de la Cuchilla, por permitirnos, pues, llegar a celebrar estos 60 aniversarios y pensamos luego de la Santa Misa realizar un recorrido por las calles del pueblo de Sea y luego nos vamos a acercar hasta el terminal de pasajeros donde se va a realizar la bendición de las unidades y posteriormente, pues, tenemos una sorpresa que le vamos a ofrecer a todos nuestros asociados y avances en esta celebración de los 60 aniversarios y estamos próximos a realizar la primera peregrinación, perdón, de los integrantes de la organización Línea Félix Román Duque hasta el Santo Niño de la Cuchilla. Eso va a ser pronto, todavía no hemos definido bien la fecha por algunos asuntos ahí con el tema de la misa que se debe realizar allá, pero bueno, estamos finiquitando eso para poder hacer esa primera peregrinación al Santo Niño de la Cuchilla. Bueno, así es, gracias Humberto Ramírez, él es el presidente de la Línea Félix en Román Duque con estas actividades que nos han manifestado, la misa, la celebración, seguramente, pues, van a tener una torta para cantarle el cumpleaños a esta gran empresa, gran empresa que surgió hace 60 años y que hoy le brinda el servicio de transporte a todo el Valle del Mocotíes. ¡Gracias!